El informativo Voces Rovirense Se ha presentado un incendio forestal con su primera fase Nos dirigimos al sitio, puesto que es zona de páramos bastante alto sobre el nivel del mar Estamos más o menos hablando de 3.850 metros de altura El ingreso es bastante extenso, más o menos una hora y 40 minutos caminando Logramos llegar al sitio, controlamos, liquidamos y logramos detener este incendio forestal Donde se consumen más o menos por ahí entre 5 a 6 hectáreas aproximadamente De vegetación de páramo, especies nativas de páramo El incendio se originó tal vez por imprudencia Por imprudencia de algunos campesinos que tal vez estaban arreglando terrenos para cultivos Donde tal vez se descuida y debido a las fuertes corrientes de aire que por aquí ocurren Con frecuencia se origina este incendio Pues lachivosamente casi nadie nos dio información clara, oportuna o precisa Del nombre de la finca, nombre de propietario Entonces pues esperamos al día de mañana tratar de investigar Quién o cuáles fueron las causas realmente que originaron este incendio El informativo Voces Robirínse 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 Voces Robirínse